Bueno, los invitamos desde el Grupo Nutresa a que crean en esta iniciativa de teletrabajo. De verdad que es una modalidad que nos ha dado excelentes resultados. Los colaboradores trabajan más felices, más motivados, son mucho más productivos y hemos obtenido excelentes resultados que hacen que los directivos crean, confíen en nosotros porque los resultados y para nuestros clientes es transparente el lugar desde donde prestemos nuestros servicios.